hola familia qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a un nuevo blog después de tanto tiempo creo que hace un año que no hago un blog y este se lo merece chicas y chicos porque estamos en dubai o sea mirad la vista mirad la vista desde mi balcón ahí tenemos el burkhalifa mirad esto o sea una pasada de verdad es un viaje que hacía tiempo con yes y con mi marido queríamos hacer y por fin lo hemos podido lo hemos logrado y aquí estamos llegamos ayer 14 horas de vuelo de miami a dubai más dos horas y media de miami a ruba miami o sea que en total unas 16 17 horas en avión pero ha merecido la pena después os hago un room tour chicas que es bueno 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 pero el hotel hay hay de hotel creo que sí se pronuncia espectacular más bonito de lo que pensábamos tenemos una suite como podéis ver aquí con el balcón o sea en frente del burkhalifa dejadme girar la cámara para que lo podáis ver mirad la vista muy bonita en la noche se ve espectacular esto creo que espectacular lo voy a decir muchas veces chicas porque de verdad hemos quedado a primera vista impresionados con dubai os digo la verdad hoy día uno en dubai nos quedamos unos seis días cortito pero va a ser intenso así que si me queréis acompañar pues bueno vamos a empezar nuestro día hoy va a ser un día suavecito no mucha cosa porque acabamos de llegar y estamos aún como que despertando pero bueno vamos a empezar el día a ver que nos espera ¿lida? cada día es hot aquí ¿cuánto es ahora? creo que 38 o 37 algo ok wow antes de 15 días ¿sabes cuánto es? 51, 55 oh joder ¿verdad? 50? 51, 50 pero nadie puede solo salir es difícil estar fuera normalmente es gente trabajando wow nos está diciendo la temperatura normalmente 50 grados hace dos semanas sea normalito y ahora están en 37, 38 que fuerte y nos quejamos de Aruba wow 50 grados y llegamos a Miracle Garden en Dubai oh my god amor ¿cómo es el calor? impresionante oh my god es que esta es un horno es que es un horno nada de brisa es que es un horno yo no sé cómo pueden vivir aquí ¿eh? yo no me esperaba tanto calor estamos con las temperaturas más bajas madre mía y pues supuestamente en octubre es de las temperaturas bajas vamos a comprar ahorita los tickets y a ver qué tal el Fantastic Garden y y y y y y y y Bueno, ¿qué tal? ¿A qué tal vamos? El calor es demasiado. No estábamos preparados para esto. Necesito un paraguas. Un paraguas para que me ayude. Tomás. Pero es... Muy bonito. Yo dije Fantastic Garden y no. Es el Miracle Garden. Amor, ¿tú cómo no me corriges? Lo repetí tres veces, niña. Pero no hay casi gente, la verdad, y no me extraña porque es que de pronto hay que venir en otro horario porque es demasiado calor. Aquí ahora son... ¿Qué hora son, amor? ¿Qué hora son? La de arriba. Madame, me dicen Madame. Antes uno me ha dicho Colombia, Shakira, y yo no, España. Oh my God. Ah. 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 Agüita fresquita Porque nos estamos muriendo en calor Amor Oh my god, mira esos castillitos Está súper bonito Parece un pueblecito De flores Mirad que bonito Y a mi mamá le encantaría Que a ella le encantan las flores Mamá, esto para ti sería Disneyland Disneyland para ti Aquí venden los trajes Típicos de aquí Que esto nos lo tendremos que comprar Cuando vayamos a Abu Dhabi, ¿no? ¡Ah, Bibi! ¡Hasta a Dubai! ¿De dónde estás? Es una buena idea España, Colombia ¿Cómo estás? ¡Bene, bene! ¡Bienvenido de verte! ¡Bienvenido de verte! ¡ Benvenido de verte! Mi nombre es Ali Bienvenido de verte! Bienvenido de verte El botanyo está en el siguiente nivel Aquí, ¿no? ¡Uff! El taxista nos está diciendo que ahorita vamos para Dubai Mall Que necesitamos más días En un día no nos lo acabamos ¿Qué amor? Que es demasiado aparente Así mismo O sea que nada No tenemos tiempo para vernoslo todo Vamos a ver qué hay Bueno, ahorita sí Ya acabamos de llegar del Dubai Mall Y os voy a hacer el room tour Mirad, aquí uno entra Y ve este espejito tan bello Tenemos, bueno aquí los armarios están súper bien Y además tienes la plancha Bueno, te ponen ahí de todo Tu albornoz Mucho espacio para todas tus cositas Caja fuerte Después aquí tenemos el baño El baño es muy chulo Aquí podéis ver Y tiene ducha y bañera Está muy muy bien ¿Vale? Aquí pasamos El sofá Bueno, lo mejor aquí son las vistas, la verdad Las vistas que ya visteis antes Es una suite que da de cara al Burkhalifa Que ahí lo tenemos Y aquí está Un sofá Un sofá La cama De un buen tamaño, la verdad La tele Hello Y aquí también tenemos Otro espacio Que aquí me puedo maquillar O lo que quiera Así que esta es la habitación Y está súper chula, la verdad Bueno, habitación suite Está muy muy bien Y ya os digo Aquí lo mejor son las vistas Las vistas son súper Podéis ver Y aquí tenemos La piscina del hotel 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buen día! ¡Hola! Estamos aquí haciendo tiempo Ahorita fuimos a desayunar ¡Dios mío! Cómo estamos disfrutando Este desayuno Del Haide Hotel Súper exquisito ¿Sí o no amor? Ahorita estamos esperando 5 minuticos A que venga El transportista Para ir a Hoy vamos de safari De excursión En el desierto Así que con muchas ganas Algo nuevo para nosotros Y bueno El día está Caluroso Como ayer Vamos a ver Esperemos que no tanto Porque ¡Dios mío! Ayer Cómo fue intenso Pero bueno La única pega que tenemos aquí en Dubái Es eso El clima El calor que hace Dios mío Pero bueno Quitándole eso Todo hasta ahora Fantástico Y bueno Ayer que hicimos Al final Nos quedamos en la habitación Haciendo pereza No fuimos a la piscina del hotel Y después ¿Qué hicimos? Fuimos a las fuentes A ver las fuentes En frente del Burkhalifa En yate Súper bonito Os lo recomiendo Si venís aquí A Dubái Vale la pena De verdad que sí Y... Nada Pues vamos a ver El día de hoy Que nos espera Con muchas ganas Voy a grabar todo lo que pueda ¿Vale? Y... Y nada A empezar el día Yo no os mostré el hotel Mirad qué bonito Aquí tenemos que el spa El gym ¿No? Sí La vista Guau El gym está vacío Vacío, vacío Y mirad las vistas Esto es lo más espectacular Las vistas de aquí Qué amor Inspeccionando para... Mañana Mañana Primera hora Te quiero ver aquí Aquí Sin fallar Aquí tenemos otro restaurante Y creo que aquí da a la piscina Vamos a ver Sí Vamos a ver Está nice El bar ¿No? Sí Vacío La piscina Esa es la piscina La piscina La piscina Las piscinas La piscina Te luce amor Te luce amor ¿No te hablo aquí? No 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 ¿Lo sientes bien agarrado? No Esa mierda es fuerte Dile que te pongo uno más grande amor, eres cabezón Bueno chicas, os presento a mi nuevo amigo Esto que no me quiero mover mucho Bueno ahorita, Yacito está pagando Para una ruta en Belgi Vamos a ir con un carrito de esos por el desierto Ahorita os voy a mostrar Creo que va a ser este O este, ahorita lo vamos a ver Media horita ¿Cuánto salió amor? Media horita 850 Sorry Ok 850 en moneda local Que son unos dinars 850 dinars Que son unos 200 dólares Por 30 minutos ¿Qué os parece? Pero bueno, uno viene una vez en Dubái Así que hay que hacer todo lo que podamos Ok, gracias El casco Aquí estamos Ready to go amor A la diversión Nos fuimos a la aventura, Dios mío Hoy vamos con todas Ay, ay, ay Amor, ¿estás listo? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Viva amor! ¡Viva amor! ¡Viva amor! ¡Buen trabajo! ¡Amazing amor! Ahora toca subir Eso Tú puedes, tú puedes ¿Qué tal? Bien La subida, ¿no? Hola a todos Y nos fuimos en camello En Dubai O sea, esto es irreal amor ¿Tú te lo crees? Es el calor El calor está next level Y yo no me quería subir Porque me dan pena Me dan pena los camellos Y tenemos que ir porque es como no ir a Dubai, ¿cierto? No subirse a un camello Es como no ir a Dubai Así que bueno, aquí estamos Con mi best friend Que antes me he querido tomar una foto con él Y que me ha hecho amor Se enojó Pobrecito, no me extraña Pero bueno La experiencia Super, 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 super ¡Vamos! 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 Bueno chicas, vuelta al hotel Probablemente comer una hamburguesa Algo rápido y relajarnos Que la tarde tenemos Reservamos para un restaurante Muy top en frente del Burkhalifa Que vale la pena también ir A ver que tal Y nada os voy contando Y os voy a mostrar Ay mira nos hicieron una fotito más bonita Os muestro la foto Que bueno ahí te hacen fotos Te venden de todo la verdad Y tenemos esta foto ¿Cómo se llama eso amor? Un buggy Nos subimos en este buggy Mira nuestras caras Super nice Con la fecha de hoy y todo Y después bueno había unas pulseritas ahí Y me gustó Esa en dorado Y queda grabado la fecha de hoy Y mi nombre en árabe Me pareció algo muy original Y queda muy bonita puesta La verdad me gustó Bueno aquí estamos A punto de pedir Algo de comer Y nos vamos a estirar En una de esas zumonas de atrás Y ahora sí A comer Tenemos dos hamburguesas Con papas fritas Cerveza Y es un vídeo Una cerveza que ¿Cuánto amor? 14 dólares 14 dólares por una cerveza O sea Pero bueno Es normal Estamos en un hotel Y enfrente del Burkhalifa ¿Qué más quieres? Es lo que vale ¡Gracias! 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 Good morning familia Día 3 En Dubai Y estoy así de tapadita Porque estamos en Abu Dhabi En la gran mezquita Aquí podéis ver La verdad es que es una belleza Y bueno Yo no venía preparada No traía ningún pañuelo Ni nada Y el conductor Me dio Este outfit Que es aquí Que me veo fatal Pero es lo que toca Las mujeres Debemos ir bien tapadas De pies a cabeza O sea Así que bueno Hay que seguir las reglas El calor que hace No os digo Horrible Pero bueno Hay que aguantar Pero la verdad Vale la pena Vale la pena Los hombres Bueno Yesid Va normalito Aquí lo veis A ver amor Pantalón corto Pero el pantalón corto No le puede Le tiene que tapar Las rodillas Entonces Bueno Es lo único No le puede Te vas a desmayar Aquí es donde Es el centro de oración No le puede Aquí estamos Familia En el Emiratos Palace Esto es espectacular Podéis ver O sea Super Y eso es una pequeña parte De esta inmensa De este inmenso palacio Porque es una pasada Por afuera Os lo voy a grabar Así por encimita Pero es que es enorme Es que no te da tiempo ¿Eh? Y los detalles Del suelo Del techo Los balcones Es que esto Hay que verlo en persona O sea Muy bonito Total Yo estoy un poco mareada Os lo tengo que decir Yo no sé si es el calor La túnica esa Que me han puesto Me ha venido Un dolor de cabeza Y como unos mareos Que bueno Espero que se me quite Estoy ahí tomando agüita Y ahí Porque aquí Aún nos queda mucho día Bueno y esto es Lujo total Os digo la verdad Mira Es que esto es el ascensor ¿Eh? Puro glam aquí Puro lujo Mirad Para ir al baño Chicas Tenéis que ver el baño O sea Esto es el baño Espectacular ¿Eh? La cerámica Los detalles Mirad el espejo O sea Todo dorado Una pasada Una pasada Pues bueno Aquí vamos a entrar Lo que es la historia De los Emiratos Tenemos un mercadillo ¿No? Sí Con ya Las vestimentas típicas De aquí Bolsos Recuerdos Si uno se quiere llevar Camisetas Aquí podríamos comprar La camiseta Si la conseguimos Ay que calor Por Dios Se está cabreando Cuidado Pobrecito Pobrecito Mira que te muerde ¿Eh? Awww Ok 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 Vamos Vámonos 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 Ferrari, el mundo de Ferrari en Abu Dhabi, el mundo de Ferrari en Abu Dhabi y aquí es, pues bueno, en Abu Dhabi donde hacen las carreras de Fórmula 1, las carreras, aquí puedes ver, hay tiendas para comprar pues camisetas, pues al final todo es un negocio, claro, todo Ferrari, para comprar souvenirs, camisetas, de todo y hacen carreras aquí todo, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro, yo como sé de todo esto. Sé que hay Fórmula 1, es en Abu Dhabi, pero no sé dónde queda la pista. Bueno, y después de este tour de hoy hemos acabado tan cansados que mirad, tenemos room service, nos hemos quedado en la habitación, sandwichito, calamari frito y por aquí abajito tengo mi pizza, mi amor. Y esto es lo que vamos a comer hoy, aquí y mañana será otro día porque no podemos, no podemos más. Y yo creo que no os he enseñado la vista de noche, mirad qué bonito es, mirad la vista que tenemos, mirad qué espectacular. Y cuando salgo se me entera el lente porque del calor y del frío de la habitación, así que nada, mañana más y mejor. Bueno, buen día, familia. Bueno, estamos en el top top de Burk Khalifa, el edificio más alto del mundo, uno de los más altos, ¿no? Sí, el más alto del mundo. El más, el más alto del mundo. Y es una pasada, mirad la vista. Falta un poco más para llegar hasta el techo, techo. Una pasada. Una pasada. Chicantan, ¿qué me llamo? Jo module. Veneno, ¿no? Talu! Esto de un movimiento parece práctico. La must ¡Vamos! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Ay, mira! ¡Mira este! ¿Qué hace? ¿Limpiando? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira estos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito se ve! Tela, ¿no? Esto lo vemos dentro del Dubai Mall. ¡Oh, Dios mío! ¡Tremendo una pasada! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiburones! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 Ese seguro es macho, pero no huevos. Los huevos. Ay, se rascan mucho, ¿no? Pero es una lata. ¡Oh, Dios mío! Esto le puede romper el brazo una ocasión. Ya con un disco. ¿Dónde vamos, amor? A ver más animales. ¿Al zoo? Sí, secuestamente. Vienes compadrilo y todo. ¡Míralo! ¡Míralo a ti! ¡No, no, pero bueno! ¡Casi te come! ¡Casi nos come! ¡Casi nos come! ¡Level 2! ¡Suscríbete! ¡Míralo a ti! ¡Míralo a ti! ¡Míralo a ti! ¡Hola! ¡Míralo! ¡Míralo a ti! ¡Míralo a ti! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Lo pillé! ¡Sí! ¿Me gusta? ¡Claro! ¿Usted no te gustaba Edmán? ¡Me encantan! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Se le gusta comer fruta! ¡Mira el cocodrilo! ¡Oh! ¡Lo tenemos aquí! ¡Madre mía! ¡Se rompe esto y me muero, eh! ¡Me muero! ¡Me come viva! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira picas! Eso es lo que te vas a comer! Algo así. ¡Tiene muy buena pinta! ¡Gracias! ¡Guau! Bueno, ya estamos de vuelta a la habitación del hotel, chicas, y os cuento resumido. Me he olvidado de grabar, no sé por qué, pero bueno. Después del acuario y todo eso, que nos encantó por cierto, fuimos al Dubai Mall a comer algo rapidito, porque ahorita tengo una cita, me van a maquillar. ¿Os podéis creer que yo llevo 10 años maquillando a otras personas y nadie me ha maquillado a mí? Así que hoy voy a probar con una maquilladora excelente de aquí de Dubai, maquilla a Huda Beauty, a celebridades, influencers, y dije, bueno, ¿por qué no? Una no va a Dubai todos los días, vamos a probar, Marta. Así que bueno, estoy súper emocionada, de aquí a poco va a venir aquí a la habitación del hotel, y esta noche con Jessy vamos a cenar a un restaurante que se llama Selabi. Selabi, que también está frente del Burkhalifa, y bueno, la verdad, con muchas ganas. Por cierto, os tengo que mostrar algo que sí, he pecado, que hacía tiempo que lo quería hacer, y bueno, me ha autorregalado un bolsito de Luz Butón que hacía tiempo, pues le iba atrás, y bueno, pues me lo ha regalado y he dicho, bueno, este mes es mi cumple, Marta, vamos a por ello. Así que bueno, nada, vamos a ver cómo, tengo alguna idea de cómo me quiero maquillar y tal, os lo muestro cuando esté terminado, la verdad, estoy como que así nerviosita, emocionada, a ver, no sé cómo voy a quedar, porque es muy diferente, pues sí, yo sé que quedas muy diferente, estás acostumbrada a maquillarse a una misma y que te maquille a otra persona, es como que totalmente otro estilo, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, chicas, y aquí tenemos el look final, ¿qué os parece? De make-up y cabello. Para cabello le pedí así un rollo de los 90, rollo Kim Kardashian, ¿sabes? El moño hacia arriba, me puso una extensión, porque es que aquí el clima en Dubai hay mucha humedad, y con el cabello natural no te aguanta nada, y ella me dijo, bueno, vamos a poner un poco de extensión, y yo, pues vale. Y para ojos, aquí podéis ver, le pedí un ojo así como foxy eyes para abrir más la mirada, y la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Me hizo así algo no muy pesado, más focus en arriba y abajo muy natural, podéis ver, y lo que me sorprendió del maquillaje más ha sido el efecto del labio, parece que me han inyectado el labio. Amor, ¿te has visto la diferencia en mis labios? Parece que me han puesto volumen. Yo le dije, mira, Shirin, así se llama ella, quiero todo más, más labio, más ceja, más ojos más grandes, haz lo que tú puedas, y eso ha salido. Así que me gustó mucho, y bronzing look aquí, glow, me gustó muchísimo, la verdad que sí. Solamente aquí lo que es adelante se está empezando a caer, pero bueno, me gustó mucho, la verdad. Y tardó dos horitas de reloj, o sea, vino a las cinco, menos cinco, y salió a las siete por la puerta. Pim, pam, pum, o sea, muy rápida y nada, muy bien. Las pestañas también no se sienten nada pesadas, son muy naturales, y me las ha puesto más como en las esquinas para abrir la mirada. Bueno, y como antes os dije que me hice esa comprita de luzbutón, me autorregalé, os lo voy a mostrar, ¿vale? Aquí tenemos la fundita, y mirad qué bolsito tan mono, hello, me encantó cuando lo vi. El pañuelo es adicional, se puede quitar, pero creo que para esta noche me lo voy a dejar. Y me gustó porque lo puedo usar tanto de día como de noche, viene la correa para cruzártelo o llevarlo en el hombro, así casual de día, y para la noche, tal y como está así, agarradito de la mano, queda muy chic y muy, muy elegante. Me gusta la tela, es muy fácil de limpiar, y bueno, es un clásico, mirad, rojo por dentro, te caben todas las cositas, cabe de todo, y bueno, creo que es un bolso for life, o sea, me va a durar mucho, mucho, y es calidad, se siente los detalles en dorado, mirad los detalles aquí, muy, muy bonito. Me enamoré en cuanto lo vi, por eso, porque lo puedo usar así para todo, ¿sabes? Y aquí también está en busca de un monederito para usar, sabéis que a veces vamos con bolsos pequeños, después con grandes, y uno siempre está cambiando de bolso, bueno, pues un monederito que te vaya con cada bolso que vayas, grande o pequeño. Así que aquí tenemos, de la misma tela de este bolso, el monedero que me ha gustado mucho, mirad, es pequeñito, pero aquí te cabe todo, lo abres, rojo por dentro también, y lo más cool aquí es que puedes poner tus iniciales, la C y la M, Marta Cullel, y aquí puedes poner billetes, tus tarjetas, aquí para las monedas, está súper bien, súper completo, es pequeñito y te cae todo lo necesario, así que súper bien, mirad qué mono. Así que nada, estamos ready to go, ahorita nos vamos de cena romántica, el restaurante se llama Selavie, así que, bueno, en la noche me cuesta mucho grabar y tal, pero sí voy a tomar fotitos y tal, para que veáis el lugar, porque es muy bonito, muy muy top, si venís a Dubái, tenéis que ir. Un momento. Un momento de cena con mi hermosa esposa, buen apetito, en un restaurante súper guapísimo, se llama Selavie, así mismo Selavie. Muy buenos días, good morning familia, bueno, día 5 en Dubái y último, hoy en la noche nos vamos, nos vamos para Miami dos días y para Aruba, así que el vlog se va a terminar el día de hoy, hoy nos vamos, tristemente la verdad, porque nos está encantando, hoy vamos para el área de Marina, de Dubái, creo que queda una media hora o así, de aquí del centro, así que vamos a ir, creo que en una vuelta en yate, en estos lados, y vamos a ver qué tal, creo que es un área muy turística, tengo entendido, y bueno, ayer por cierto fue espectacular, ese restaurante es súper top, chicas, si venís algún día a Dubái tenéis que ir, Selavie, espectacular la tensión, la comida deliciosa, era un rollo, no sé, así, la música era perfecta, no sé, todo, todo nos encantó, y bueno, como comentamos que era próximamente nuestro aniversario, nos trajeron también un postre con Happy Anniversary, fue un detalle también de su parte, y nada, todo muy bien, la verdad no tenemos ninguna queja aquí en Dubái, todo fantástico, y nada, vamos a ver el día de hoy, ¿qué nos espera? ¿Cuántos años vivimos en Dubái? 5 años, 5 años, wow, no es demasiado, ¿Puedes grabar? Ahora estamos en Marina, llegamos, está muy bonito aquí, por el calor está intenso, en la sombra no se siente tanto, como todos los días, ¿y? ¿qué ibas a decir? Ok, esta era la primera opción que íbamos a quedarnos a hospedar, eso es verdad, queríamos venir al lado Marina, pero después pensamos que sería mejor un lugar más céntrico, ¿no? En downtown, todo más a mano, y bueno, pero fue buena opción, fue buena opción, sí, estuvimos a todo a pie de mano, que decimos, y nada, y hoy, el día de hoy aquí en el Marina, y vamos a ver qué tal, mira todos los yates, es, está muy bonito, muy bonito, ¿eh? ¿Cuál es el nuestro, amor? El más grande, el más grande es el nuestro, es como un yatecito, pues. Amor, te lo quitas en el tapete, amor, así te quemas los pies menos. Bueno, no nos podemos quejar, pues no, pues no, amor, esta es la vida que nos merecemos. Con un millón de dólares más en la cuesta. Sí o sí. No... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a mezclar Miami con Dubai, ¿vale? Y ya me voy a despedir aquí. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo, la verdad, me llevo una muy buena experiencia. Nos ha encantado. A Yisid y a mí. Y bueno, espero que a vosotras también. Y si vais a viajar a Dubai, pues os sirva de tip algunos detalles que os he compartido. Ha valido la pena, la verdad. Y nada, espero veros en un próximo video. No sé si haré más vlogs. Dejadme en comentarios, que no me sale. Si os gustarían más vlogs, yo como siempre os leo y os veo muy pronto. Un besote. Chao, chao.